En esta esquina, con 65 kilos, José Luis. En la otra esquina, con 80 kilos, Jorge. Es su marca, va. ¡Hola, papá! Pero, ¿qué haces? ¿Cómo? Agarrar la pierna. ¿Cómo? Le gana. ¿Le damos la pierna? No, pasa. Vení, perrita. De momento, va ganando Jorge, hermano de piedra. Le está sacando su puta a José Niño. Pero vemos que José Niño es muy cuerdo, muy cuerdo. Sabe recibir. Sabe recibir. Muy bien, aquí no lo vamos hasta que nadie aún no cae. ¿Cómo vas, te pido? ¿Cómo vas, a la cinecuevo? ¡Sabeo Callejero! ¡Sabeo Callejero! ¡Le hice el helicóptero! Pues voy a dar con el codo. ¿Y los balones, Miguel? Yo no tengo aquí a la perrita. ¿Y el recímilo? ¡Ya, Jorge, muchaché bien! ¡Separarse, separarse! ¡Separarse junto, por favor! ¡Gana! O cero, porque Jorge le ha dado una del helicóptero.